Bueno, antes que nada yo quiero agradecerles que hayan venido conmigo, que hayan venido a mí para hablar de arquitectura. Encuentro que es muy importante el diálogo y encuentro que entre todos tenemos que crear una conciencia nacional de lo que es nuestra arquitectura, que es muy particular, con condicionantes y determinantes bien precisas. Yo tengo una filosofía arquitectónica que no sé si la he plasmado absolutamente en mis obras. Yo creo que mi pensamiento arquitectónico trasciende mis obras y es más valioso que mis obras porque se basa en una observación de muchos años de cómo vive el hombre paraguayo. Bueno, yo estudié en la Universidad Católica de Santiago de Chile y paralelamente a la arquitectura hice cuatro años de urbanismo, pero después con el tiempo me gusta tanto la naturaleza que realmente me dediqué de forma privada al paisajismo. Hice varios country clubs, varios condominios privados donde pude divertirme haciendo lo que deseaba y en La Plata, con el arquitecto Rubén Pesci, fundamos lo que se llama Arquiam, Arquiam que es arquitectura del ambiente en toda Sudamérica. Esa es mi especialidad de vocación natural, digamos. Y mi tesis, que la hice la CEPAL de Naciones Unidas en Chile, versó sobre política de vivienda de interés social para el Paraguay, que vendría a ser como otra especialidad que tengo porque estuve dos años en la CEPAL haciendo un estudio que después la CEPAL publicó. Eso sería más o menos así en líneas generales, las diferentes pinceladas que di a parte de lo meramente arquitectónico. Es aquel que se basa profundamente en las determinantes del lugar. Yo siempre le digo, yo tengo dos hijas arquitectas y siempre le digo a ellas que no es el arquitecto el que proyecta, es el lugar el que proyecta. El arquitecto es el que traduce lo que le está diciendo la naturaleza del lugar y que lo plasma en una obra. Mi gran maestro fue el arquitecto Jorge Larraín García Moreno, porque fue mi profesor de taller de tercer año en Chile y que fue el que me estimuló. Porque un buen maestro lo que hace es entusiasmar al alumno por lo que estudia. Más que una enseñanza es un estímulo y un entusiasmar al alumno por lo que hace. Y me acuerdo que estaba en tercer año, teníamos cada uno de nosotros un tallercito dentro de la facultad y estaba haciendo un colegio y al día siguiente ya se entregaba y estaba yo dando los últimos toques a la maqueta y entró, yo temblé porque era el loco Larraín le decía, entró y miró la maqueta y después me dijo bien Paraguay, fuerza Paraguay, arriba Paraguay. Y realmente esas palabras que él me dijo porque era un maestro muy calificado, me inyectaron de energía y me hicieron seguir el resto de la carrera y el resto de mi vida con un amor profundo a la arquitectura. Todas, sin excepción ninguna. Cuando yo era joven, más joven de lo que soy ahora digamos, claro tenía mi preferencia por la arquitectura racionalista, la arquitectura internacional y para mí el resto no eran arquitecturas. Con el tiempo me di cuenta que la arquitectura, así como la música, hay muchos tipos de música, muchos tipos de música y que en cada tipo de música, en cada género musical hay obras buenas y obras malas. Entonces, la buena arquitectura, como todas las cosas bien hechas, son atemporales. Las pirámides, las catedrales góticas, las obras de los maestros del siglo pasado, de Corbusier, Wright o quien fuere, son obras atemporales, no tienen tiempo. Y con el tiempo, así como me gustan todas las músicas, me gustan todas las arquitecturas. Las arquitecturas espontáneas de los pueblos, la arquitectura espontánea del Paraguay, que es maravillosa, entre paréntesis, y que es una lección para todos los arquitectos. Así que no tengo preferencias de ningún tipo. Aifra. El edificio Aifra, acá en el Paraguay, es para mí la anti-arquitectura, porque es un edificio completamente vidriado, es un tatacuá yugoslavo o finlandés. No tiene nada que ver con nuestra arquitectura. Es un edificio que está expuesto directamente a las radiaciones solares y a la luminosidad y que penetra la energía solar por los vidrios y se queda acumulada adentro. O sea que es un horno. Esa para mí es el peor ejemplo de lo que se puede hacer como arquitectura acá en nuestro país. ¿Qué es el arquitecto de Le Corbusier? Realmente admiro a muchos arquitectos, ¿verdad? Fundamentalmente me acuerdo, histórico decís, fundamentalmente a Ryan Lloyd Wright y a Le Corbusier, ¿verdad? Pero siendo para mí, tal vez hasta más genial, Le Corbusier, me inclinaba más a Wright porque es un arquitecto barroco. Yo encuentro que la arquitectura sudamericana es barroca. No la función de Le Corbusier, bueno, el programa y el sitio. El programa y el sitio a los cuales debe adaptarse, condicionarse con la forma. La forma es una respuesta ya arquitectónica a algunas de las determinantes entre las cuales está la función, el programa, el lugar, etc. Y mira, primero que nada, la veo tremendamente tecnológica y autosuficiente. Ya en este momento, en la palma de la mano, vamos a tener el mundo entero. Prácticamente los celulares son unas computadoras de manos portátiles y tenemos el mundo en nuestras manos. Cuando yo estudiaba arquitectura, había muy pocos libros editados en español, la mayoría se editaban en Europa y Estados Unidos, y nos llegaban seis meses después de que se hayan editado mínimo y ustedes tienen ahora con un clic la arquitectura mundial en sus manos. Entonces, obviamente, todo esto produce un cambio mental, y produce una interacción y una globalización que, como todas las cosas de la vida, tiene su aspecto positivo y su aspecto negativo. Porque no podemos copiar por copiar. Tenemos que copiar lo que nos es apropiado. Tenemos que construir una arquitectura propia y apropiada. Propia quiere decir nuestra. Y apropiada quiere decir condicionada a nuestras condiciones culturales, a nuestras costumbres, a nuestro clima, a nuestra vida, etc. Bueno, este impulso es un fenómeno, por supuesto, que cambió profundamente al Paraguay. Nuestro país creo que tenía, en aquel entonces, unos dos millones de habitantes. Era un país pobre, yo diría pobre, en todos los órdenes, porque el nivel de desarrollo de un país es como un sistema de vasos comunicantes. Uno toma la educación, el nivel de educación, y lo más probable es que ese nivel se aplique a la vivienda, a la salud y a todos los parámetros, aunque normalmente se juzga el desarrollo de un país. Yo creo que teníamos en esa época, razonablemente, como es un país chico y pobre, nuestra cabeza también era chica y pobre. Porque acá nomás, a dos kilómetros, ya está la Argentina, ¿verdad? Una vez me acuerdo que estaba en Concepción y me fui a Pedro Juan Caballero, y en dos horas estaba en el Brasil. O sea, es un país chico, pobre, y yo creo que eso mismo nos hace tener una mentalidad muy estrecha para todas las cosas, ¿verdad? Yo creo que somos un país mediterráneo, y en esa época apenas sacábamos la nariz por encima de la tierra. Bueno, llegó Itaipú y fundamentalmente le dio un dinamismo gigantesco a la economía, porque entraba mucha plata por año, entraban unos dos mil millones de dólares al año, y por supuesto que esto revolucionó la economía en su conjunto y, consecuentemente, también las construcciones y la arquitectura. En esa época yo hice varios grandes proyectos. Hice el edificio del Ande, hice el edificio que es sede de Itaipú Binacional, hice el hospital de la Cruz Roja Paraguaya, hice terrazas de Villamorra, hice... no sé, un montón de edificios, el edificio de... a ver, en el centro hice el edificio de, ¿cómo se llama esta empresa? El Grupo General. ¿Es el Grupo General? El Grupo General, sí. No sé si hay una característica común de la arquitectura en general. Yo te puedo decir lo que yo siempre busqué en todos mis proyectos, que es el reflejo de lo que es mi filosofía arquitectónica, ahora que yo traté de plasmar en la mayoría de mis proyectos. Estamos en un país tropical, estamos en un país donde hay soles fuertes y sombras fuertes, en un país donde se debe hacer cultura de la sombra y de la penumbra. Entonces siempre traté de darle un ropaje al edificio como para protegerlo del sol y de la luminosidad y hacer la arquitectura lo más porosa posible, si se puede, como para que el viento fluya, llena de espacios intermedios, que es la esencia, como yo siempre digo. La esencia de la arquitectura paraguaya son los espacios intermedios y el espacio existencial del hombre paraguayo son los espacios intermedios. El hombre paraguayo no está a pleno sol ni está a plena sombra, siempre está en espacios intermedios. Entonces uno se acerca a un rancho, por ejemplo, y primero están los mangos ahí afuera. Después de los mangos uno se acerca a unas parraleras con uvas o con algunas cosas así. Después entra a la galería, después entra al centro del culata yobay, que se llama, y después entra a la habitación, donde la gente no está tan las gallinas, los chanchos, que se llama. Entonces hay una secuencia de introversión creciente en la arquitectura espontánea. Y esta esencialidad de los espacios intermedios es lo que yo he querido llevar a través de todas mis obras. A veces se puede más, a veces se puede menos, porque no es tan fácil. O hay pocos elementos, digamos, en un edificio en el centro de la ciudad, que están muy condicionados y que son oficinas, poder plasmar todo esto. A veces se puede plasmar eso en los accesos, en la planta baja, pero ya para arriba no. Bueno, para arriba generalmente lo que hacía es tratar de proteger al edificio de los soles fuertes, o sea, siempre le ponía quiebrasoles o cosas por el estilo, y trataba que, como el del Eifra, no le peguen de pleno a los vidrios, porque como digo, por ahí entra la energía calórica del sol. Eso es lo que tiene el Eifra, tiene muchos proyectores solares. Sí, y cosas que en el edificio de la sede central, que está sobre España ahí, tenía proyectado así hacia el oeste y hacia el este unos gigantescos quiebrasoles de aluminio que bajaban para abajo, que no se hicieron lamentablemente, pero estaban proyectados. Después de eso sí hice en otros edificios, en otros edificios de la Andes, que se hicieron, que eran más chicos, que están ahí también, en San Miguel. Yo creo que en ese momento como que empezamos a despertarnos por las posibilidades de hacer, ¿verdad? Yo encuentro que ahora últimamente, te digo, arquitectos de 40, 50 años, están haciendo una arquitectura maravillosa, de una calidad que no creo que haya habido en la época de Itaipú, ¿verdad? No sé a qué se debe eso, a la globalización, a la buena enseñanza, no sé. Pero últimamente, yo de repente me quedo boquiabierto con las cosas que están haciendo mis colegas más jóvenes, ¿verdad? Realmente hay muchos arquitectos jóvenes muy, muy buenos. Muy, muy buenos. Sí, 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 exactamente. ¿En el uso de los materiales autóctonos acá, en el río? Así mismo, así mismo, así mismo. Y con respecto a los patrimonios, ¿cómo fundió el boom de Itaipú cuando, que hoy en día son los patrimonios culturales, es que se habla de que hubo un deterioro, a causa de que la gente está optando por otro tipo de arquitectura? Sí, es cierto, se cometieron varios crímenes, ¿verdad? Habían unas casonas maravillosas en Asunción, que se demolieron. La misma facultad, la antigua facultad de arquitectura, yo no sé cómo no me fui ahí a atarme en la calle desnudo para que no echen esa casa. Era una casona, pero yo estuve ahí un año, era una casona maravillosa, realmente maravillosa. Y la demolieron y después no se hizo el edificio. Había otra casona allá en, ahí cerca de, a una cuadra más, hacia Palma de, ahí en la catedral, cerca de la catedral, otra casona colonial de una calidad arquitectónica. Muchos crímenes se cometieron por la celeridad del desarrollo y por la ansia de tener más cosas, más esto, más... y sacarle más provecho a los bienes inmobiliarios, ¿verdad? Tenemos que, entre todos, ir creando un marco filosófico de lo que debería ser nuestra arquitectura que evolucione desde el punto de vista formal. O sea, la formalidad de la arquitectura no es la esencialidad de la arquitectura. O sea, podemos hacer arquitectura paraguaya contemporánea permanentemente. Pero hay ciertas esencialidades que deberíamos de respetar. Que es lo que hablamos de los espacios intermedios, ¿verdad? Del uso de los materiales. Se asusta que este tema de nuestro clima nos da una forma de ser y nos da una forma de habitar, ¿verdad? Por ejemplo, el tereré, el tereré, que es agua que nos hidrata y nos hace transpirar con el viento, produce frescor. ¿Por qué no ponemos el sombrero pirí? Porque la luminosidad es grande, nos ponemos el sombrero pirí para crear un alero y para filtrar la luz y nos ponemos anteojo ahumado, ¿cierto? Y no queremos estar en el sol, queremos estar en la sombra y nos sacamos a veces la camisa porque el viento es muy agradable. Entonces son todas unas formas de ser que hay que observar. Eso es lo que tenemos que trasladar a la arquitectura. Yo encuentro que la mejor arquitectura acá natural son los bosques. Los bosques están llenos de árboles, llenos de hojas y el sol va penetrando a través del follaje, pero a través del follaje pasa el viento. Entonces, todos los animales están en el bosque. Son tontos los animales, son igual de inteligentes que nosotros. Entonces, todas las esencias del bosque, ¿verdad? Deberíamos recrear en la arquitectura. Desde el punto de vista conceptual, no formal, ¿verdad? No tenemos nada que hacer en una casa tipo bosque, no es así el tema, esa es la formalidad. Pero en el bosque existe frescor, ¿por qué? Porque las hojas exudan y con el viento producen... El viento con el agua produce el frío, ¿verdad? Es la esencia del aire acondicionado. Después, en el bosque, el bosque tiene una espacialidad barroca. Uno se va caminando en el monte y de repente tiene que agacharse así, de repente hay un espacio grande y es toda una sinfonía de sensaciones espaciales, que es también una riqueza en el monte. Entonces, entre todos tenemos que ir aportando en esto de cuál es nuestra forma natural de habitar los espacios. Y si ustedes observan en la arquitectura del siglo pasado, en la arquitectura del siglo pasado, en la arquitectura colonial, van a encontrar todos estos elementos. Estos son los elementos persistentes. Y esos elementos son los que tenemos que trabajar, ¿verdad? De una forma diferente, por supuesto. Eso no implica de que no usemos todas las tecnologías existentes, no implica de que usemos aire acondicionado, por ejemplo, no implica de que usemos grandes ventanales, pero si usamos grandes ventanales, hay que protegerlos para que el sol no le dé directamente, o hay que matizar la luz con quiebras soles, o con convocó, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ir ayornándose con todos los nuevos materiales, con todas las nuevas tecnologías, podemos hacer edificios inteligentes, sin que perdamos la esencia y la forma de habitar del hombre paraguayo. La naturaleza es una buena inspiración. Permanente. Una inspiración. Porque ahí en el jardín botánico, ahí dice en el pórtico, dice innatura veritas. En la naturaleza está la verdad. Yo creo que todavía no hemos descubierto ni, qué sé yo, ni la décima parte de lo que encierra la naturaleza, ¿verdad? Permanentemente estamos copiando la naturaleza. Y ustedes ven que un submarino es igual a un pescado, y que un avión es igual a un ave, ¿verdad? Y... Toda esta gente que está produciendo actualmente la nanotecnología, la nanotecnología, ustedes saben que este es tema de los drones, por ejemplo, hay drones tan pequeñitos como una avispa, que usa la gente de la CIA, que mete en los edificios, que tiene una cámara, esta gente estudia profundamente todo el tema de los insectos. Bueno, los insectos son unas máquinas impresionantes. Siempre nos estamos inspirando en la naturaleza. Permanentemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!